Cuando tenía 11 años, y fue terrible porque era la amiga de mi hermana, yo tenía 11, yo tenía 12, ella vivía al frente, entonces ya, me empezó a gustar la amiga de mi hermana. Pero ¿qué iba a ser yo un bicho raro de toda la vida? Chao, yo no pescaba, yo escuchaba mi música y no pescaba nadie. Y ella un día se empezó a hacer amiga mía y empezamos a escuchar mucha música porque es como esa época en que uno escucha bandas, Guns N' Roses, The Beatles, y ya, yo no hablaba inglés, obviamente, imagínate, de una población, traducíamos las canciones, o comprábamos estos cancioneros y dedicábamos nuestra vida a escuchar a los Beatles, o a los Guns N' Roses, y a traducir las canciones. Y a mí me gustaba ella y fue como heavy, igual, como ser niña y que te guste de una otra niña, fue como aterrorizante.